Está pasando últimamente que camino por la calle y se me escapa un ¡Qué bueno que está! Pero ya no es un ¡Qué lindo! Es tipo ¡Qué bueno que está! Falta que le diga quiero que me rompa seco Voy por la calle y ese tío me dice preciosa Cuando una tía pasa por la calle se la respeta, ¿vale? Hoy en día los hombres no quieren ser el macho alfa que antes eran, güey Las mujeres nos explican por qué en la actualidad ya no se les acercan Por qué ya no hay machos alfa Pero cuando los son, los tildes de machistas los minimizan Y el aumento de esas mujeres que se quejan de que ya no hay hombres continúa No, que ella me hable y que ella dé el primer paso De todos esos podcasts de que, no manches, a nosotros los hombres nos encanta que las niñas den el primer paso ¿Dónde están los podcasts? ¿Dónde están los podcasts? Yo güey, no te fuck yo y tu nieve de qué la quieres, hermoso No se aguanta que no se le acerquen, que no tengan la iniciativa A ver, pero carajo, te has dado cuenta que no solamente el ser rubia y linda A algunos les parecerá, a otros no Pero hablemos del estereotipo que al menos ella quiere representar No se ha dado cuenta que solamente eso no le sirve Y se está quejando de los hombres, que supuestamente ahora son princesos todos Pero probablemente es por su personalidad y creo que muchos se dan cuenta El punto es que muchos no se quieren acercar por evitarse problemas De denuncias, por ejemplo De acoso Porque si alguno toma la iniciativa muy alfa como te parece a ti Y no te gusta físicamente Probablemente lo vayas a rechazar de una manera Que este hombre podría no querer volverse a acercar a ninguna otra Es verdad ¿Me pueden explicar qué le está pasando al género masculino? Hace unos días, macheo con un chico en una aplicación Me agrega, lo agrego, pero no me habla A los días, o sea, hoy, le hablo yo Me bloquea ¿Dónde conocen gente ustedes? Es una pregunta muy de vieja chota Pero hoy en día, ¿dónde se conoce gente nueva? Che, basta Realmente me cansé, necesito hacer un video de esto Tengo muchas ganas de estar de novia Tengo muchas ganas de estar de novia Y realmente casi es una obsesión Me cansé de estar soltera, me cansé Quiero estar de novia Necesito, es como, es invierno Necesito dormir con alguien, abrazarlo Subir fotos, presumirlo Quiero estar de novia Y lo peor es que creo que hoy en día nadie quiere estar de novio Y si me equivoco, me corrigen en los comentarios Si quieren, hay muchos que sí quieren Yo realmente las personas que están de novias y veo las historias las envidio Yo quiero estar así Híjole Yo creo que no se va a poder ¿Podemos hablar de lo loca y enferma que están las minas? Hace unos días subí un video contando que me habían gorreado prácticamente Y gracias a ese video me empezaron a seguir bastantes minas Y en un momento la chabona me dice Ay, yo te empecé a seguir porque vi el video en el que te gorrearon Y me apareciste lindo, no sé qué Y me diste un poco de lástima Y dije, uh, está en un momento vulnerable Así que lo voy a seguir ¿Cómo que momento vulnerable? O sea, ¿te querés aprovechar de mí? Vamos con el próximo Que llegue el otro, vengan Ay, el morenito de WhatsApp ¡El líder! Entramos Entramos Yo ni he entrado bien Y ya, está explotando No, pero tranquilo Que ha visto peores Algo que quiero aclarar Es que no todos los hombres son iguales En mi caso Yo estuve diciendo mucho este tiempo Que todos los hombres son iguales Porque todos los hombres que yo me permití son iguales No es que todos son una mierda Y todos te van a tratar como la mierda Hay pibes buenos Y tan solo las chicas que tienen este dilema Se dieran cuenta que el problema Probablemente no sea el sexo opuesto Sino las decisiones que ellas toman De cara a las relaciones Probablemente no tendríamos este problema Que va más en aumento hoy en día Los que yo me permití Son una mierda ¿Qué estoy haciendo para cambiar eso? Básicamente Lo primero que hice Es darme cuenta que estaba haciendo Y bueno Me llevo mis años Me llevo mi tiempito Ok O sea Yo con esto no quiero que ustedes entiendan mi lógica Pero yo pienso así Tengo 20 pretendientes A cada uno le pido algo De esos 20 Por lo menos 5 o 3 van a caer Y los que no te dieron nada Pues los descartas ¿Qué pasó, veterana? No me gustan tan musculosos Llegó el gordito que es muy gordito Llegó el flaquito que es muy flaquito Llegó el musculoso que es muy musculoso Voy a traerte una hija mujer ¿Cómo? El que come de todo no se muere de hambre ¿Te gusta eso también? El que come de todo no se muere de hambre Aguantá Le rogué de rodillas para que no me dejara Ese no lo voy a subir Por tu bien hermosa no lo voy a subir O sea no voy a poner tu nombre Lo acabo de subir Neta eso si no te lo voy a permitir amor Hay feos que pagan salidas Entonces mejor anda con un feo wey ¿Sale? ¿Por qué los hombres ya no son los míos? Porque ya no hay alfas Probablemente el problema seas tú cariño Tu actitud Y así hayan alfas en el mundo O como quieras llamarle O buenos hombres O como te guste etiquetarles Hay hombres con valores Y hay hombres que por muy alfas que sean No van a tolerar este tipo de comportamientos Punto Ellas piensan que por solo verse bien Es decir por fuera pues ya lo tienen todo Pero una cosa muy importante Y es que siempre he mencionado en este canal Desde los orígenes Es tener en cuenta la personalidad de la femina en cuestión Puede ser una chica muy bella Pero con una personalidad imbancable Y otra cosa Si esa chica en cuestión se da cuenta Es imbancable Que nadie la soporta Y a pesar de que se dé cuenta Y no hace nada por ello Y que tienen que soportarla porque es linda Probablemente esté destinada a criar un gato Pero si se hace responsable Pues bueno Puede tener una chance Are you single or in a relationship I'm not going to answer that one Do you want to get in there? Yes Are you single or in a relationship? I'm in a relationship With her? No we're not No we're not Number one I do not cook for my husband I only cook for my children My husband will be making his own breakfast, lunch and dinner Number two I do not help him pay any bills So if he is short on the rent On utilities or anything like that If it's not my problem I will not be helping him out Mete al carajo Hija de puta Cuantos años tienes? 20 Que signo eres? 10 Géminis Dios Muchos se quedan solteras por las creencias que tienen Y por las ideas que les meten Con este tipo de cosas Horóscopo Como puede algo Sin fundamento Creíble o tangible Determinar si te va a ir bien Con una pareja Creencias de gente pendeja ¿Tendrías con un chico sin carros? No Jamás Nunca Si un hombre que mide 1.70 me invita a salir Yo no salgo con él ¿Cuánto tiene que ganar un hombre para que tú salgas con él y sea tu novio? 6.000 euros Parce, no sabes la cantidad de mujeres que escribieron princeso en este video Que simplemente digo que de vez en cuando una mujer tiene que tener detalles con el man Oigan, ya quiero un novio Ya para estar acurrucada los domingos Y hacerle comer rico Darle muchos besitos Como ven, las mujeres quejándose por esto Siguen y siguen subiendo videos O respondiendo en los comentarios a los hombres Porque supuestamente se han convertido en princesos Por simplemente no tolerar comportamientos tóxicos de las mujeres Algunas mujeres asumen que por el hecho de ser mujeres Todas son tóxicas Y que por el hecho de ser hombres Tenemos que aguantar comportamientos tóxicos Que podrían perjudicar la salud mental de cualquiera No solamente de un hombre Sino de una mujer en general Pero esto no es verdad No todas las mujeres son tóxicas Ni todos los hombres tienen que aguantar este tipo de cosas Y la doble vara de medir en este sentido es Los hombres ya no se acercan Pero si se acercan Qué opresor o qué machista que es O te discriminan por cualquier tipo de cosa Entonces, ¿por qué no se acercan? Por eso mismo Y hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así por favor regálame un buen like Suscríbete y activa la campanita Si te enteras de todo el contenido que está por venir Si te suscribes te recuerdo que estarás apareciendo en este listado De aquí en agradecimiento Un saludo muy especial para aquellos miembros del canal Y gracias a todos ustedes por apoyar este proyecto Nos vemos en una próxima ocasión Cambio y corto